¿Qué es lo que le da a 100 años de soledad? Dos, yo creo que la forma de contar. Él empieza al principio muy tímidamente, usa muchos arcaísmos y luego la novela se va soltando y se va aflojando y se va volviendo un juego y empiezan a aparecer neologismos y cosas de ese estilo, como taciturnado por la ausencia. El verbo taciturnar, yo taciturno, tú taciturnas. Hay cosas así por todo el libro, sobre todo en la última parte, porque yo creo que es la historia de Macondo y al mismo tiempo es la historia de una región y al mismo tiempo es la historia de un país y es la historia de un continente. Y es la cultura occidente metida dentro de la novela. Por ejemplo, José Arcadio ve la nave, corsario de Víctor Hughes, que es el siglo de las luces de Carpentier. José Arcadio II tiene de compañero de huelga a un hombre que luchó en los ejércitos de Artemio Cruz, la novela de Carlos Fuentes. Y podríamos imaginarnos esa historia, ese continente sin el Caribe, ese tema sobre el que conversaba hoy usted con Sergio Ramírez. No, claro que no. No, porque el Caribe, como decía un amigo mío en Bogotá, empieza en Washington y termina en Valparaíso. El Caribe, y además el Caribe, la península de la Florida, el Golfo de México, todo Centroamérica, hasta llegar a Venezuela, ese estanque de agua salada, porque es un estanque de agua salada, ahí es un crisol de culturas, de creencias, de mitologías, de comidas, de colores, que eso está en García Márquez. Usted, como conocedor de la obra de García Márquez, ¿cómo reacciona o cómo evalúa las críticas que algunos cronistas han hecho sobre la novela de las memorias de mis putas tristes? A ver, García Márquez muele cada argumento que va a contar, lo muele durante años enteros, él sostiene que lo que no perdura en la cabeza no merece ser contado, y arma, claro que esto es un poco en sentido figurado, pero también en sentido literal, arma la novela dentro de su cabeza. García Márquez no tiene manuscritos, García Márquez tiene apuntes diarios de por dónde va el libro y qué no puede olvidar y qué tiene que tocar. Pero la novela la arma en la cabeza y se siente a escribir. Si uno mira con detenimiento la obra de García Márquez, encuentra referencias a una bella durmiente. Hay un cuento que se llama El avión de la bella durmiente, y cuando él se baja de ese avión en México y llena la hoja de inmigración donde dice profesión o oficio, él pone escritor japonés. Él tiene una obsesión que se llama El pabellón de las bellas durmientes de Kawabata, y él quiere contar esa historia, pero en el Caribe. Hay otra columna donde a los hijos les pregunta, ¿cuáles son las costumbres sexuales de un anciano? Y un hijo le dice, lea a Kawabata. Pero ya lo leí. Él dice, pero es que yo quiero saber las costumbres sexuales de un anciano caribe. Y entonces el otro hijo, que es un tomador de pelo maravilloso, le dice, espera unos años y vas a saber cuáles son las costumbres. Lo que está buscando es materia para su libro. Pero yo creo que Memoria de mis putas tristes es un esfuerzo por hacerse un exorcismo. Y le falla. Yo creo que le falla. Creo que no lo logra. Que se queda a mitad de camino. Seguirá siendo insuperablemente mejor el pabellón de las bellas durmientes. Su experiencia con el público nicaragüense, con los lectores de Gabo que le han acompañado en estos encuentros, en las universidades, en otros sitios. ¿Cómo percibe esta relación de los nicas con esta obra de la literatura? ¿Hay alguna diferencia en cómo lo viven los colombianos, cómo lo viven los nicas, cómo lo viven latinoamericanos en general a García Márquez? No, yo no creo que haya mucha diferencia. Además, lo leen, que es lo más importante. Esta mañana alguien me preguntaba, ¿cuál es el beneficio de un premio Nobel? Y yo le decía, no, no importa tanto el beneficio de un premio Nobel, porque un premio Nobel puede ser estratégico, político. Hay un montón de factores que entran en la distinción de un premio Nobel. El verdadero homenaje y la verdadera utilidad es leerlo. Natalia Gisbur, la editora italiana, novelista, compañera de Pavese, digitalo Calvino, leyó 100 años de soledad en 1971. Y decía, a mí lo único que me asusta es que no lo lea más gente. Gabriel García Márquez, novelista, Gabo cronista, Gabo periodista. Acaba de publicarse en Colombia un libro que reúne buena parte de su obra, o selecciones de su obra, hechos por otros autores de su obra periodística. Para los que estamos en este oficio, pues es una gran fuente de inspiración ver el recorrido de su evolución en esa profesión, a lo cual también le ha dedicado tanto y le ha devuelto tanto a todos los periodistas con la fundación que encabeza. Sí, así es. Él siempre, pero es que desde el comienzo él fue alternando ambas cosas. Sus dos primeros cuentos son del 47 y en el 48 en junio escribe su primera columna periodística. Fue alternando y a veces compaginando ambas cosas y desarrollándolas simultáneamente. Y uno aprende de él tanto del narrador como del periodista. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y usted sigue investigando sobre la obra de García Márquez? ¿Está en proceso de hacer otro tipo de libros sobre él? Estoy haciendo dos cosas. Estoy creando un instituto de estudios internacionales sobre la obra de García Márquez para promover su lectura y divulgar algunas de las buenas cosas que se publican, porque hay demasiado y aturde tanta cosa. Hay que hacer una especie de curaduría, de selección. Exacto. Y estoy preparando un libro sobre cómo es que él maneja el lenguaje, porque a uno le hablan de la precisión, de la obsesión por la palabra exacta, de su afecto y su inclinación por los diccionarios. Entonces nos hablan de la maravilla del lenguaje, pero nadie nos dice cómo la usa. Entonces, ¿de qué sirve? Y cuando uno se encuentra en la obra de García Márquez 80 telas distintas o 42 formas para llamar el ruido que produce una conversación como la que estamos sosteniendo nosotros, murmullo, algaraza, bulla, y ver cómo es que las emparenta y cómo las pega y cómo estructura la frase, yo creo que eso es bueno y es útil, por lo menos para una maestría de escrituras creativas.